Están activas de su cargo y una de ellas, como bien, acaba de salir. A ver, una pregunta. Toda esa gente que está aquí viene y viene denunciando que hay comités que se están haciendo millonarios a costa de ellos. Ustedes, ¿cuántos creen que van a poder rescatar de toda esta gente? ¿Cuántos creen que van a poder devolver sus casas o recuperar sus casas? Porque ustedes están previendo colgarse de algún partido político o de alguna candidatura, de algún candidato para poder darle respuesta a toda esta gente. ¿Va a depender de ello o ustedes van a hacerlo por su propia cuenta? Bueno, es lo que yo le acabo de decir. Aquí no somos partidistas. Aquí dentro de nosotros no hay ningún partido político. Es un trabajo social que estamos haciendo junto con los dos de la mano y que hemos logrado paso a paso con la febo de ley dar resultados a cada uno de ellos. ¿Cuál nos vamos a hacer? No lo sé. Pero mientras seguimos trabajando todos unidos, va a haber un resultado poco a poco de la favorita. Eso es lo que vamos a hablar. Y aquí hay muchos compañeros que con la febo de ley se han evitado su desarrollo. En el momento que hace tiempo cuando se destapó este caso de su casita, el ayuntamiento dijo que ya había parado toda esta cuestión de seguimiento y todo. ¿Ustedes tienen conocimiento si efectivamente paró el caso? Y si la gente que estaba involucrada, que señalaba que había varios personal del ayuntamiento, ¿sigue inactivo o sigue trabajando en el ayuntamiento? ¿Qué saben de eso? Porque ahí inició este círculo vicioso. Y a través de Heide se podía cerrar el círculo vicioso, ponerlo en ese puesto para terminar de concluir y desalojar a la gente. No sé qué punto tengan ustedes al respecto. Totalmente de acuerdo con lo que se dice. Esa parte de las personas que estuvieron involucradas en su momento no fueron denunciadas correctamente y con temor. De hecho, no me voy a mentir. Muchos de los que están presentes de los ciudadanos han sido temorizados, los han amenazado con armas de fuego, han entrado en los caras para que se descanse, que se hagan un lado, sin embargo, están presentes. Y eso ha llegado a evitar que puedan ser denuncias correctamente. Sin embargo, ahora que somos ciudadanos organizados, estamos alzando la voz y avanzando con la feo a la ley. Somos muchos. Tardes que quitan a mí, quitan a uno, pero van a seguir más. Y lo comentaba otra vez. Entonces, vamos a llegar hasta los mismos consecuencias legales y quien tenga que irse a la casa, tendrá que irse a la casa porque ha repetido un acto difícil. Recuerden que estamos totalmente contra la corrupción y con totalmente apego de derechos. Por eso que necesitamos a ustedes, a que nos apoyen, a todos los ciudadanos, que nos queden, que levanten la voz y que no tengan miedo. Vamos a pegarnos únicamente a los que nos van a dar la ley y es lo que queremos hacer para el caso. Pero si no sabemos realmente quiénes son las personas, pero van a salir más adelante, como cuando me hayan pasado los juicios, ahí van a estar los nombres y en su momento tenemos que denunciarnos y meterlos a la casa. Más allá de la cuestión política en la cual ustedes como abogados representan este tipo de personas que están siendo realmente desalojadas en estos casos, ¿ustedes como abogados qué han hecho? ¿Ustedes como abogados que han hecho organizaciones de magistrados que han tratado en contacto de ellos? ¿Ustedes como abogados, para que, si llega a ver la decisión que tienen estos magistrados, las cuales ustedes funcionan, seguimos sin antes de usar más prácticas, ¿qué han hecho ustedes como abogados para equipar el servicio de la misa de la iglesia? Mira, se me recuerden que el hecho de que atimos son dos hogares que están supuestamente independientes, pero vemos en este sentido que es al contrario, entonces lo que tenemos que hacer es seguir haciendo esta aplicación del derecho, y de hecho yo quiero compartir algo muy importante, y por eso entra con ese doctor. El doctor es una persona que vivió una ley social que logró reformar dos artículos de la justicia. Aquí voy con este comentario. Junto con él y con todos los ciudadanos, vamos a seguir trabajando para que ese tipo de situaciones de manera pública se puedan aprender y se puedan cambiar. tenemos más de 3.000 juicios promovidos en el tribunal, en las tribunales, y que hay también que van a tratar de resolver. De hecho, el señor tiene una tesis, una tesis que ya está en el primer momento de la nación, y bajo esta cintura vamos a seguir trabajando. es decir, que no se distinta a lo que estamos hablando ahorita, pero así como se lo hubo esto, vamos a seguir logrando más cosas en materia legal, para que todos tengamos la oportunidad de gozar de este beneficio y poder gozar de los derechos. Eso es lo que vamos a hacer. Y si vamos a ver todo esto, con palabras, estamos construyendo. No es rápido, pero vamos, esa es la primera pierda que estamos avanzando. Ya llevamos dos años en cachito trabajando en el proyecto. Ya van a estar sumados los que han visto los resultados. Y creo que los presentes, ni puedo bajar mentir, que hemos estado en la tercera atención y de la mano atendiendo a cabo los detalles. A ver, si está quedado a su casita, ¿por qué sigue el litigio? No entiendo, ¿hay un representante de la empresa o quién se está adjudicando la propiedad de esas casas? Ah, mira, lo que pasa es que el tema de su casita como si es que lo quiebra la empresa, vende la cartera vecina. Y esta cartera vecina la gana, por ejemplo, Pedro, Pedro, y se lo vende a otra persona moral y luego te viene a la cuenta con una vecina. El problema no es la quiebra ni la venta de la vecina, de la vecina. El problema es la cual es la modificación hacia la red de compra. Por ejemplo, pongamos que el señor compra un casita. Cuando la empresa vende la, ¿quién es la opción de explicarle a él que no le vendió? Es un derecho que él tiene para saber a quién le va a pagar. Cuando él desconoce a quién le va a pagar, obviamente, pues, ¿dónde debemos dar su dinero? Y ahí empieza un problema porque ella no te da certeza para deboritar un dinero. Y todo lo podemos hacer. Si tú tienes a quién le vas a dar tu dinero y quizás le llenas la casa, pues, no vas a pagar. Entonces, es el andar que tenemos no solo la norma, la norma nacional también, de que nos dejan en todo el detención. Y es lo que estamos viendo por semana. ¿Y cuántas personas están hablando de cuáles son los que van a pagar? Hay muchos que llevan cinco, seis, siete, ocho, diez años. O sea, depende. ¿Y hay varios despachos que se quedaron con la deuda? Hay varios despachos. ¿Cuáles, por ejemplo? Desconoce en este momento cuál sería, pero sí hay varios despachos que están con toda la cartera de residuos, que están vendidos, que están pasando de uno con otro. Entonces, no podemos hacer eso. ¿Y no han desalojado ninguna familia o no han desalojado en todos estos cinco, seis, siete años? Sí, claro que sí. ¿Cuántos han desalojado? Por estas razones que no hacen la deuda de residuos o no desalojos. ¿Cuántos desalojaron? Desconoce en la estadística. ¿Hay otros de desalojo ahora mismo? Hay varios, sí, otros. ¿Cuántos hay para desalojarlos? El negocio está con la estadística en el Poder Judicial para saber cuántos desalojos se encuentran con el entorno. ¿Y todos que están en proceso de amparo? ¿En qué proceso va? Hay diferentes etapas que pueden estar en amparo, puede estar todavía en el emplazamiento para que se desalojado, puede estar en el periodo de partida que sea otro. No sé, es un ejercicio incierto. Pero entonces la responsabilidad no sería directamente del ciudadano si no quiere pagar o no porque no quisiera, sino responsabilidad de las empresas, cuando las empresas son las que deberían tener un juicio y no la gente. O sea, ¿qué está pasando en esta situación? ¿Por qué la autoridad está afectando a los ciudadanos y no a las empresas? ¿Dónde está entonces el embudo? ¿Por qué está ahí? El embudo se encuentra con las empresas. Porque las empresas no nos indican correctamente. No se ha de trabajo. Y no llevo todas las autoridades para agarrar algunas que no cumplan con los procedimientos legales correspondientes y directamente declaraciones de la autoridad. Y lo que estamos pidiendo aquí es al respecto a la ley nada más. Y que si lo van a desalojar por eso no lo hago perfecto. Que lo desaloje, pero que sea notificado correctamente, o sea cumplido correctamente. Que tenga su derecho a la audiencia. Es muy difícil. Mencionó que ha cierto que había tres mil tres mil procesos judiciales, ¿no? ¿A eso se refiere a amparados a distintas formas de lo que usted mencionó? ¿Para evitar los desalojos? No, estamos hablando de un ejemplo respecto a otro tipo de productos legales que estamos llevando que en un momento va a enfrentar el otro. ¿Y los tres mil procesos en los juzgados en el contexto? No, hay más procesos. No, no, estamos hablando que en una colonia somos bien tres mil que hay las familias, tres mil que hay las viviendas. Imagínate cuando todos hay en total, estamos hablando de un cero, panas, etcétera, el número de colonias, son bastantes que en el momento la que esta fue la que hizo la venta, ¿no? Se ha recuperado, se ha evitado que la gente a través de los ciudadanos que la gente sea desalojada y en este caso se ha desalojado. Sí, y ha sido positivo y desafortunadamente ha sido todo a través del PAE. Desafortunadamente, no sé por qué cae todo con el PAE. ¿Me explico? Porque curiosamente la casa se ladrúdica a través del PAE y luego resulta que es de inmobiliar de un amigo de otro amigo y bueno, quiero continuarle ya. y obviamente como dijimos en este rato, en su momento vamos a hacer la venta correspondiente y ya estará a la luz en nombre de todas las personas que se han involucrado en ese proceso. ¿Qué es el PAE? El PAE, coloquialmente, se conoce como la parte de pago de otro teto. Por ejemplo, usted debe premiar el argumento de un procedimiento administrativo para poder retener el pago y si no, no retene el pago entonces le paga la casa y te lo pide. ¿Qué es el PAE? Ah, ok. Entonces, ahí, los invito, una es falta de pago de la gente porque supuestamente no está modificada el crédito y por otro lado están los juicios de embargo, ya las órdenes de embargo que supuestamente tampoco conoce la gente que la van a desalogar. Es correcto. Con remate por el público de las casas. Así es correcto. Usted hablaba de que ya hubo de alrededor de seis años que se estaba desapareciendo. Bueno, ¿en qué año se ha dado más desalojo? Sobre todo porque desde que viscó administración de haber que se ha dado un vuelto y si se han detenido. ¿De qué año se ha dado? ¿En este año ha habido cascadas de desalojo? ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que después hubo una fecha cierta en todo el salón ha empezado hace muchos años. Hablando de no, no, de invasiones, pero de en realidad de casas se compran una hipotecaria. El problema empezó desde que quedó la cintra. El problema es que cuando contratas una hipotecaria y los budis van subiendo y en vez de 1.500 pesos pagando una hipotecaria por algo que puede una casa que vale menos de lo que se está costando. Como los bancarios de 176 deberías pagar unos millones de pesos y luego lleva la empresa y ahí se vuelve un negocio un negocio con aspecto. ¿Se continúa? Se continúa el momento. ¿Por qué? Hasta ahorita ahorita se va a hablar y habla ya. Digo, estamos en puerta a un proceso electoral. Antes los anuncios han hablado de esos juegos que se cumplen y se cumplen con el camino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es una lucha que hubo un servidor de este caso. Ah, no. Sí. Ya el señor y yo como los ciudadanos han dicho que él pueda sacar a su casa con humo de violencia con la moneta armada y eso es lo que motivó y me dice y me dice y me dice ¿qué hacemos? ¿Nos guardamos? ¿Dejamos que nos saquen? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a confrontarnos? Bien, amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias es una conferencia de prensa donde ciudadanos organizados están hablando del desalojo de ciudadanos con el cual tuvieron problemas con su casita su casita fue una una empresa que se dedicó a prestarle dinero a las personas para que pudieran comprar sus viviendas y luego al cierre vendió su lo que le debía y ha complicado la existencia de cientos de personas que adquirieron créditos con esta empresa crediticia que fue a la quiebra y hoy muchas familias han perdido sus casas y ahora están buscando cómo recuperarlo y a quién pagarle para que no perder sus viviendas Amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias estamos en una conferencia de prensa de ciudadanos organizados